Me vestí súper elegante para hablar sobre un tema que tuvo en vilo a todo el mundo esta semana y fue la asunción presidencial de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esa situación política con este canal? Bueno, es que vamos a hablar sobre los libros, las escrituras religiosas sobre las que juraron los distintos representantes que asumieron el otro día y algunas perlitas más que son muy interesantes. La constitución de Estados Unidos no tiene un texto específico que tienen que decir los presidentes pero sí tienen que usar una locución, tienen que dar un mensaje en el momento en el que hacen el juramento. Suelen decir que van a asumir el cargo con la ayuda de Dios, que en realidad no es algo que esté, como digo, obligado por la constitución, pero como lo vienen haciendo los presidentes anteriores, bueno, entonces cada vez que asume uno dicen y la mayoría lo hizo sobre Biblias, que son Biblias muy significativas. Cada uno lleva su propio libro, no es que está ahí una Biblia y todos juran sobre la misma. Antes de contarles sobre la Biblia de Joe Biden, que me parece que es la más trascendente o la más sorprendente, les cuento que el senador John Ossoff juró sobre una escritura hebrea que había pertenecido a un rabino de Atlanta, donde él mismo había hecho su bar misba. El primer latino que representa al estado de California en el Senado, que es Alex Padilla, juró por una Biblia que era de su madre. Me parece que es un mensaje súper fuerte después de lo que pasó con los inmigrantes durante el gobierno de Trump. Y ahora llega el turno de la primera vicepresidenta mujer en la historia de los Estados Unidos, que es Kamala Harris, que juró también, por supuesto, el miércoles 20 de enero y apiló dos Biblias. Una le perteneció al ex juez de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, que fue el primer juez negro en el tribunal de mayor jerarquía de la nación. Y la otra Biblia perteneció a Regina Shelton, que fue una vecina de Kamala Harris en California y ella la considera una segunda madre. Y después lo tuvimos a Joe Biden, que apareció con una Biblia de 13 centímetros de espesor y con una cruz celta en la tapa, una cosa muy antigua, pero no es algo desconocido para los norteamericanos porque es la Biblia que usa siempre para jurar cada vez que asume el cargo. Desde 1973, todas las veces que fue senador, siempre usó la misma Biblia para jurar. Y cuando fue vicepresidente en el 2013 de Barack Obama, también usó la misma Biblia. ¿Qué es esa Biblia? ¿Por qué nos llama tanto la atención? Lo vemos un libro muy antiguo, ya nos podemos imaginar el olor que debe tener ese libro. La Biblia de Joe Biden estuvo en su familia desde 1893. Es una Biblia de fines del siglo XIX y para él es una reliquia familiar muy importante porque es un católico practicante. En una entrevista en la televisión, Biden contó que esta Biblia, que tiene una cubierta de cuero, podemos ver las especies de bisagras o de cierres con los que también están decorados los costados, es una traducción de la Biblia hecha en una ciudad de Francia donde se empezaron a traducir los textos sagrados al inglés en el siglo XVI. Pertenecía a sus abuelos. Y además, un recuerdo muy personal e importante para Biden es que fue la Biblia que usó su hijo Pew, que ahora está fallecido, cuando juró en el año 2007 para convertirse en fiscal del estado del que ellos provienen, que es Delaware. Se armó medio una polémica en las redes porque supuestamente Biden habría jurado con la Biblia al revés. Pero en realidad eso es una imagen del año 2009 y realmente si tiene la Biblia al revés o al derecho me tiene sin cuidado, pero es muy gracioso porque la gente que lo criticaba decía se nota claramente la intención satanista y luciferina. ¿Qué? Como no es obligatorio usar una Biblia ni usar un texto religioso, sucede también que para muchos termina siendo como parte de la tradición. Y de hecho, el jefe de la División de Libros Raros y Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Mark Dimunation, contó que muchos presidentes o muchos políticos cuando van a asumir sus cargos piden libros específicos. De hecho, muchos han pedido la Biblia de Lincoln, que fue una Biblia donada por la familia de Lincoln. Fue el propio Barack Obama el que la pidió dos veces en las dos asunciones que tuvo como presidente. Lo que pasa es que el libro, si es un libro antiguo, tiene que pasar por todo un periodo de conservación, se hace una revisión y se transportan en cajas especiales para proteger a esos libros antiguos de ciertas condiciones climáticas que podrían dañarlos. La última historia que les voy a contar, y viene muy a cuento para los lectores modernos, es cuando en el 2014 la embajadora Susie Levine, que venía de trabajar en una carrera de tecnología, juró por la constitución estadounidense que tenía en versión digital en un Kindle, entre tanto libro antiguo y pronto la modernidad absoluta. Esto ha sido todo por hoy en un Porqué Leer Express. Espero que les haya gustado. Si es así, me lo pueden contar en la descripción. Y por supuesto, suscribirse al canal, que me ayuda un montón. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chau.